hola linda gente soy esther castro de scrap y arte y les traigo un nuevo proyecto para el grupo de creativas unidas en la cajita de información les voy a dejar el link de los canales de mis compañeras diseñadoras y también voy a dejarte el link de nuestra página en instagram la propuesta del reto de este mes es realizar adornos navideños yo les traigo unos adornos para el arbolito donde he reciclado unas tapas de latas realizando la técnica de decoupage así que te invito a ver el proceso creativo bueno les cuento que para realizar estas decoraciones para el arbolito recicladas vamos a utilizar como base principal las tapitas de las latas bueno acá tengo dos una como verán está bien lisita es la que tienen los ganchitos para levantarla hacen así y le sacan la latita y queda bien prolija y también viene un abridor que las deja de esta forma y la otra opción es abrirla con un abridor manual pero nos va a dejar la latita la tapa ven ahí ondulada y está ondulada entonces con un martillo y paciencia ir esté aplanando todo el contorno de esta forma a ver no quiero que haga brillo a ver ahí ven van aplanando todo el contorno y queda bien bien prolijito bueno ya teniendo este paso listo después tomamos un clavo y hacemos una perforación ahí con un martillito para poder hacer este el agujerito y poder colgar nuestro proyecto bueno ya teniendo las dos tapitas de esta forma voy a dejarla acá para que no de brillo vamos a tomar pintura blanca puede ser les decía vamos a tomar pintura blanca en este caso yo utilicé pintura a la tiza pero puede ser también pintura base acrílica o acrílico decorativo que vamos a hacer con eso colocarlo en las tapitas en forma esponjeado para hacer más cubritivo y dar dos manos en lo posible como ven acá ven las dos tapitas en los dos lados está pintada bueno ya teniendo ese paso vamos a tomar otro de los materiales que vamos a utilizar y van a hacer servilletas vamos a realizar decoupage en este caso bueno con motivo navideño como ven acá ahí y si no tienen servilletas pueden utilizar láminas de seda ven en este dos opciones estas dos opciones tienen y vamos a utilizar también para dar un efecto nieve una pintura puff es una pasta que se coloca con espátula es muy fácil de trabajar esta se utiliza esta pintura más que todo para decorar tela pero sirve también para la para los proyectos decorativos queda muy linda si no tienen está este producto vamos a reemplazarlo por pasta de modelar si no tienen ninguno de los dos podemos utilizar dimensional bueno yo tengo acá en color dorado pero también viene en blanco o en otros colores metalizados el blanco es un blanco opaco y si no bueno pueden utilizar dorado plateado bueno el efecto que ustedes quieran darle bueno ahí tienen dos materiales de reemplazo bueno obviamente vamos a utilizar el pegamento para decoupage pincel para colocar el pegamento y bueno decoraciones las que tengan bueno yo acá tengo moñitos ven corte este con la en la visión este lechitos para navideños para decorar copitos de nieve en goma eva todo esto está cortado en goma eva con brillo estrellitas ven plateadas doradas estrellitas con metálicas ven ahí bueno cintita para hacer para poder colgarlos y también tengo las cintitas por si queremos hacer algún moño con este tipo de cinta bueno la decoración como les digo siempre es a gusto de cada uno y los materiales que tengan en casa bueno y para terminar de el proyecto se aconseja bueno en mi caso yo le di les aconsejo dar una mano de barniz al agua para que bueno podamos se puedan limpiar sin problemas si no tienen barniz después que tengan todo hecho el proyecto se le puede pasar otra mano de mod post sin problema que también hace de barniz así que bueno ya teniendo todos los materiales listos vamos a empezar a trabajar este este esta decoración para el arbolito vamos bueno como les contaba anteriormente he optado por hacer reciclado este año bueno estoy con el tema del reciclaje y optado por reciclar este latas vidrio madera para realizar diferentes proyectos bueno en este caso las latitas las tapas y voy a realizar el proceso del decoupage en estas dos voy a hacerlo en cámara rápida para no demorarme mucho y voy a realizar en una voy a utilizar lo que es una imagen de la lámina de seda y en la otra voy a utilizar a ver acá una imagen de una servilleta para este la decoración voy a hacer este proceso en cámara rápida y cuando vuelva vamos a aplicar lo que es el efecto nieve para que vean este cómo queda y les voy a dar también los reemplazos de la misma así que ahora sí vamos a este proceso decorativo los reemplazos de la misma Gracias por ver el video. 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 Es muy sencillo. Viene así, cremoso, vienen, bueno, varias marcas, ustedes tendrían que pedirlo, efecto puff o efecto relieve, vienen de varias marcas. Bueno, voy a tomar un poquitito con mi, a ver, voy a tomar con la punta de mi espátula y voy a ir colocando en el contorno con golpecitos de esta manera. Miren, ahí, ven, haciendo montoncitos, ven, así, voy a tomar un poquito más y voy a ir colocando y regular, ven, ahí. Ahí quedó bastante, bueno, retiro un poquitito y voy colocando, ven, con golpecitos. Si no tienen una espátula, si no tienen una espátula, pueden hacerlo con un cuchillito y si no con un pincel chato. A ver, voy a ver si consigo un pincelito, bueno, en este momento no tengo, bueno, supónganse, este es un pincelito que ha quedado un poquito duro ahí y voy a hacer el efecto. Bueno, miren, voy a tomar ahí, ven, y van colocando, ven. Ahí se tenemos esos pincelitos viejos y los guardamos para hacer algún proyecto, bueno. Ven, ven, y van acumulando de esta manera. Producto, ven, ahí, todo el contorno, ven, ahí. Y si no tienen esto, un cartoncito, ven, y van acumulando el producto. Ahí voy a volver a tomar mi espátula con lo que trabajo más seguido. Bueno, bueno, pero les doy varios reemplazos de materiales por si ustedes no llegarán a tener espátula. Bueno, ahí, ven, voy acomodando el producto. Ahí está. Voy a retirar, ahí voy a... Esto después se activa con el calor y va a generar ese, digamos, volumen. Y así imitamos lo que es la nieve. Viene un producto para realizar esta imitación nieve, pero bueno, yo no lo conseguí y me apañé con este otro producto. Ahora les voy a mostrar, voy a dejar que se seque. Este producto es al agua, así que no hay problemas para lavar este, lo que es pincel, espátula o nuestras manos. Bueno, voy a tomar esta otra latita y les voy a mostrar que si trabajamos con pasta de modelar, ven, tengo esta pasta que realmente es bastante cremosa, ves, miren, ahí, ven. Y podemos realizar ese efecto de nieve tranquilamente. Vamos, vamos a tomar de este lado, voy a empezar acá, viene y vamos acumulando, ven. Así, ven, efecto, vamos a ir haciendo con golpecito y vamos a ir acumulando productos, ven. Esto lo tienen que dejar secar solo, bueno, y así podemos imitar, ven, lo que es, armamos piquitos, ven, acumulamos, ven, de esta forma. Vayan modelando ustedes la cantidad que van a ir utilizando, bueno, y bueno, y así pueden imitar lo que es la nieve con pasta de modelar. Voy a dejarla acá al costadito y voy a tomar lo que les decía yo, el dimensional. Voy a ver si no se ha tapado, este, para poder hacer otro de los reemplazos que les traigo para poder realizar este proyecto. Bueno, en caso logre destapar, así que bueno, ahora les muestro con este producto y van a colocarlo también en la orilla, realizando diferentes, ven, así va saliendo. Montoncitos irregulares, ven. Montoncitos irregulares, ven, para imitar lo que es nieve, bueno, o el color que ustedes quieran colocarle. Bueno, así es el reemplazo que les traigo, pueden utilizar pasta de modelar o el dimensional, ven, ahí, se los arrimo, les arrimo la tapita y tenemos los dos efectos, ven, con el dimensional en dorado y la pasta de modelar, el reemplazo que les traigo y bueno, y el otro efecto ya se los voy a mostrar enseguida cuando ya se seque un poquito más el producto para que vean cómo se levanta cuando lo activamos con calor. Bueno, ya tenemos el producto ya casi seco, no está seco al todo, está oreado. Lo que sí voy a hacer ahora es darle calor, voy a generar calor, voy a colocar la chapita sobre una maderita, porque voy a hacerlo con la pistola de calor, que es bastante caliente y si no pueden utilizar un secador de pelo. Voy a colocar a ver que no haga sombra para que ustedes vayan viendo cómo va levantando el producto. Bueno, miren, ahí se nota el efecto. Voy a mostrarlo, voy a mostrarlo, a ver si se dan cuenta, bueno, voy a tomar el cabo del pincel. Bueno, ahí está todo el producto ya con el efecto puff y este de acá todavía no se ha levantado al todo, ven. Voy a colocar esta otra al lado para que vean la diferencia, miren. Ahí está el producto ya levantándose con el efecto de puff y el otro que colocamos y todavía no está activado con calor. Voy a seguir haciéndolo y terminar ya los elementos para decorar. Voy a seguir haciéndolo. Voy a seguir haciéndolo. Vou agotar. Voy a seguir 본rito. Voy a jugar. Voy a seguir. Voy a seguir email. les muestro de cerca cómo ha quedado el efecto miren ahí está tiene una textura como de goma ahí se los voy a apretar para que vean cómo queda y este es la otra decoración de nuestra latita ahora lo que voy a hacer es pasar a la parte decorativa lo voy a hacer en cámara rápida y ya vengo y les muestro todos los detallitos cómo han quedado y 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 para decorar el arbolito de navidad les recuerdo que hemos utilizado una tapita de lata que hemos reciclado para realizar estos ornamentos navideños bueno les muestro nuevamente el que realicé acá en el tutorial le coloque poquita decoración porque bueno ya tiene todo el contorno con esa pintura puff y le di un poquito de brillo con nubo ahí en el gorro y bueno tiene bastante brillo con su gelechito y la estrella están hechas en goma eva brillante y este otro que hicimos también le coloque unas perlitas brillantes en el centro de la flor y buenos copitos de nieve realice ese moño en tela y también le coloque un poquito de brillo con nubos y todo el resto paso a mostrarles cada uno los hice anteriormente para ver cómo que iban quedando y me gustó el resultado bueno así que espero que les guste esta propuesta que se animen a realizarla a reciclar principalmente material que tenemos en casa y por ahí desechamos bueno nos vienen súper útiles para este tipo de proyectos así que bueno espero que lo realicen y como les digo siempre si sos nueva o nuevo te invito a suscribirte a mi canal a darle en línea a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo así que desde ya gracias nos vemos bye